Por favor, entonces, quienes van a aportar, anda con la imagen de San José, David y María. Entonces, falta una damita más, una dama más, una dama más, por favor. Este acto es religiosidad. Entonces, nos vamos congregando allí. ¿Ya? Vamos, ¿se nota? Sí. Gracias a todos los que nos acompañan aquí, junto a todos los que son un excelente animador de ceremonia, a ir tratando, ir tratando lo que es esta procesión. Y con un participativo de la cultura de los pueblos mexicanos, a los pueblos mexicanos, a los pueblos, a los pueblos, a los pueblos mexicanos, felicidades, San José de Chiquitos, en los trescientos felicitados de los pueblos mexicanos, a los pueblos mexicanos, a los pueblos mexicanos, felicidades, San José de Chiquitos, a los pueblos mexicanos, a los pueblos mexicanos, a los pueblos mexicanos, los pueblos mexicanos, defensoricales, en los trescientos felicitados de los pueblos mexicanos, residenciales y más, residenciales se revendendo la gente de la ciudad de San José de Chiquitos, a los pueblos mexicanos, la gente de todos los pueblos mexicanos, que se mantienen para ir acompañando en estos momentos muy importante las personas que van a ser vinculadas. Comenzando las actividades culturales por parte de los residentes del Centro Residente José Sanos. Ahí están, que flameen esas banderas, ahí están las banderitas, que significa la religiosidad, el respeto a nuestra costumbre, a nuestras tradiciones. Liderizando este recorrido importante por nuestro abuelo, la Siamen Coro de la Cultura José Sanos, Chiquitana. Y por supuesto también, los que hoy están presentes aquí en este lugar, son José Sanos de pura cepa, José Sanos de corazón. Ahí están también los colores de nuestra bella tierra, Chiquitana, rojo y blanco. ¡Que viva San José de chiquitos! ¡Que vivan nuestras autoridades originarias! ¡Nuestras autoridades que hoy están presentes, compartiendo este acto muy importante! ¡Muchas personalidades representativas de instituciones! y por supuesto también personalidades que se han venido destacando mucho en diferentes áreas, en el cultural, social, deportivo. La gente no puede desplazarse a nuestro pueblo y es por eso que de una u otra manera nosotros queremos hacer una representación histórica, cultural de nuestro pueblo. Bueno, muy agradecidos por todos los que se han dado cita a este magno evento que le llamamos cada año. Un saludo especial y mención especial al presidente del Consejo Municipal de nuestro pueblo de San José de Chiquito, concejales y concejalas y autoridades que nos visitan de nuestro pueblo, a quien les pido por favor un caluroso aplauso por ese esfuerzo que han hecho para estar también presentes en este acto tan importante. Gracias, honorables, por estar presentes acá. Esto es su pueblo, esto es parte de su pueblo y gracias a ustedes por venir también y querer resaltar, querer contribuir a lo que es el crecimiento siempre de nuestra identidad, de nuestra cultura. Estos momentos para nosotros son inolvidables. En anteriores años también nos ha visitado nuestro cabildo indigenal y para nosotros los que estamos aquí en Santa Cruz nos llena de mucho orgullo, nos hincha, nos hace encrespar los pelos por ver a nuestra gente también sumada a estos actos. Entonces, con este pequeño acto, hemos querido representar un acto religioso que siempre lo venimos haciendo el brazo con el centro de residentes José Sano y su fraternidad cultural José Sanaquís. Queremos agradecer a cada uno de los José Sanaquís, a Choquito Tapuruki, que es uno de los baluartes aquí de la fraternidad también y que él está siempre sumando a Waldo, a Pingo y a todos los que están acá presentes. Entonces, queridos José Sano y los José Sano, muchas gracias por venir a este acto. Con esto nosotros, con el centro de residentes José Sano y los José Sanaquís hemos una vez más venido a hacer lo que nos gusta hacer, acordarnos de nuestra cultura, acordarnos de nuestra identidad y que nuestros descendientes también vayan saliendo para que cuando les toque ir a nuestro pueblo ya se vayan un poquito más preparados. Muchas gracias a todos. Empieza la fiesta. 15 años en la palabra presidencia de los José Sanaquís, de Pérsito Ledo, Alba y Alba Tapuruki, conocido como él suele decirse, hijo legítimo de San José, chiquitos. Se pidió permiso a Juan Gazupá, mediante Carti, después de las respuestas selladas, para reproducir esta festividad aquí. Hace dos años fue aprobado ya por el gobierno departamental, la alcaldía municipal de San José y el gobierno departamental también, por supuesto, reitero, que para poder reproducir hay que pedir permiso al camino. Pues nos anticipamos nosotros con la presidencia de Tapuruki. Y un secretario general, por el potenciario, que durante años levantó el centro de la fraternidad cultural de los José Sanoquís es Arnon José Pérez. Me orgullo también contar con Tori Jordán, una prominente dama José Sana, en el tema de salud, reconocido homenaje para ella y mi cariño personal también. Y le deseo la palabra al secretario general, digo yo, con poderes del potenciero dentro de la fraternidad. Fraternos y que la fiesta siga hermosa y bonita. Muchas gracias. Fraternos y que la fiesta siga hermosa y que la fiesta siga hermosa y que la fiesta siga hermosa. Fraternos y que la fiesta siga hermosa y que la fiesta siga hermosa y que la fiesta siga hermosa. Gracias. Gracias. Gracias.